Yo creo que no debemos de tener miedo. Para ejemplos, tenemos uno muy claro. Nuestro señor gobernador nunca tuvo miedo. Y creo que México y muchos sonorenses no le creían. Y mira lo que tenemos hoy. Tenemos un Sonora nuevo. Y un Sonora con futuro. Mucha razón tienen esas palabras que escucharon hace un momento. Mucha gente se ha ido por falta de espacios, es el clamor. Yo creo que tenemos que entender que la ciudadanía está sedienta de participar. El PRI no tiene dueño. El PRI tiene ganas de trabajar. ¿Y de qué hemos de tener miedo? De que venga gente y se meta aquí. ¿Acaso aquí no hay gente para defender los espacios que tenemos? Claro que sí. Tenemos gente para competir y gente para ganar. Para ganar y ganar, claro. No tenemos por qué estar cerrados. Y creo que de aquí tenemos con qué escoger. Pero que no nos miren diferentes. Estamos abiertos y tenemos con qué ganar. Y así tenemos que jugar. Porque la ciudadanía está esperando que el PRI demuestre cambios. Y al nacional le vamos a demostrar que Sonora es diferente. Yo creo que con eso lo tenemos que hacer. En el PRD, hay que decirlo con la verdad. El 95% de ellos eran PRIistas. Y muchos de los PRIistas, incluso de los que estamos aquí, dicen es que a mí no me dan oportunidad. Y yo digo, es que no ha sabido luchar. Tenemos que seguir peleando. Y tengan plena seguridad. Que vamos a seguir ganando. Porque eso nos ha enseñado nuestro gobernador. Y no tenemos que seguir esperando. Y tendremos que seguir cambiando para seguir ganando. Porque México no lo está requiriendo. Y nuestro partido así lo tiene que demostrar. Tenemos que hacerlo. No tengamos miedo. Tengamos que competir. Y de la competencia tendrá que venir la excelencia. Y mi PRI, mi PRI tiene con qué ganar. Y entonces, escojamos los mejores elementos de nuestra sociedad. Hagámoslos feliz. Y tengan plena seguridad. Que con ellos vamos a ganar. Y Sonora sí tendrá que ser muestra. Como dijo mi gobernador. México, aquí está Sonora. Muchas gracias. Hubo dos intervenciones. Permítame. San Luis. ¡San Luis! ¡San Luis! ¡Tandrui! 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 ¡Tandrui!